Comiencen a pelear a mi señal, pero en el instante en que uno de los dos reciba un golpe, la pelea se termina. Y no quiero nada de rencores. ¿Ven justas las reglas? ¡Acaben con esto de una buena vez! Freezer, si yo gano este enfrentamiento, quiero que hagas a un lado tu resentimiento y te conviertas en nuestro aliado durante el torneo de la fuerza. Bueno, pero si yo soy el ganador, me dejarás hacer lo que yo quiera. La concentración mental que logré en el infierno no fue tan sencilla como para vaciar mi mente de todo pensamiento maligno y disipar la crueldad. Lo que hice fue entrenar mi mente simulando una batalla sin fin donde siempre terminaba matándote. Puedo verlo. Cada uno de tus movimientos. ¡Mi triunfo! Lo he imaginado de un modo impecable y en su totalidad. ¿Crees que este enfrentamiento lo haga un miembro confiable? No dudo sobremanera. ¡No! 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 Estabas en el infierno. Tuve la oportunidad de pelear con sujetos muy fuertes de otros universos. No eres el único que se ha vuelto fuerte. Si vuelves a asesinar a inocentes, no te lo perdonaré. ¿Te quedó claro? Que te quede claro, tú nunca me darás órdenes. Nuestra pelea no se termina aquí. Sí, ya me quedó claro. Entonces está al mismo nivel que Goku. El señor Freezer no es tan mala opción como parece, ¿verdad? Con un sustituto así de peligroso como Freezer, el universo 7 apenas se las ingenió para reunir a sus 10 guerreros. Mientras tanto, los intereses de los 8 universos se entrecruzan. El torneo de la fuerza donde se decidirán sus destinos está a punto de comenzar. ¿Será factible que Goku y sus amigos del universo 7 tengan la capacidad de sobrevivir la amenaza de aniquilación? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!